Hola a todos, aquí Dierven, estamos en Monkey Island, episodio número 4 Y si recordáis bien, en el episodio anterior conseguimos la camiseta que es la prueba del tesoro Y vamos a intentar realizar la prueba de espada en este episodio Vamos a tener que pelearnos con los piratas Que hay por los caminos, así que vamos para allá ¡Pirata feo! ¡Vamos a por él, pirata feo! ¡Eh, ven aquí! ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Qué mierda! ¡Oye, qué pasa! Antes tenemos que ir al puente, creo Vamos al puente Que había que desbloquear esto, me parece Vamos a hablar con el duende ¡Alto! Soy malvado, pirata Eso es cierto Insulto mejor que nadie, cacho, cachimoles e insectidos acuáticos ¿Cuánto cuesta el viaje? Dinero no le voy a dar, ni de coña Un pollo Hay que darle el pez Too easy Es un tío disfrazado Como hijo Tiene poderes Jedi Vale Vamos a ir a esta casa Gimnasio para piratas musculosos del capitán Smirk Vamos a ir a hablar con él Para que nos entrene un poco Usano deshuesado Chachán El tío parece Duke Nukem P Tomás Te 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 Madre mía Si que tengo acá ya Me gusta tu espíritu Tengo las 30 dolones Dale, vamos Tengo este pollo muerto No, hombre Vamos a entrenarle la espada Venga, a entrenar Toma ya Está sin un duro La máquina Por Dios ¿Por qué mierda? ¿Ese juego de piernas? Ahora es más tarde Madre mía Los insulto Tienes que dejarlos descolocados Estamos luchando a muerte Tal como hicimos Carla Y yo En Port Royal Luchas como un ganadero Bueno, la anterior versión Era un granjero Pero bueno Pero bueno No importa Eso y cola Tupo y amento Mal Qué apropiado Tú peleas como una vaca Frase mitiquísima Estás contra la pared Mi espada Te acaba de cruzar la cara Dos veces Que apropiado Dejar de usarla como un plumero, claro Tendremos que ir desbloqueando las soluciones Según las vayamos usando Vale Tengo el presentimiento que me han timado Ahora tenemos que irnos por el camino Y luchar con los piratas, simplemente Bueno, simplemente Ya puedes tirar horas y horas peleando Pero bueno Ya están los tres piratas por el camino Y ahora han desaparecido dos Venga, ¿dónde hay alguno? Venid por aquí, hombre Ha llegado tu hora Ahora estuve un perro más listo que tú Touché Ahí me dice lo mismo, tío Bueno, de primera es casi imposible ganar las peleas Así que Qué apropiado Me he quedado ya Sin insultos He perdido, efectivamente Tenemos que conseguir que nos digan nuevos tipos de insultos Y aquí viene otro Parece el Cherran, sí No sé por qué Qué feo eres A ver si me dice alguno nuevo Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia Una vez que nos dicen uno nuevo Tenemos que irnos aquí Y lo aprendizamos, digo yo Lo aprendemos Bien Otro nuevo Ya hemos perdido, obviamente A ver si viene alguno más Vale Ha llegado tu hora, palurdo de ocho patas Tengo un saludo Para ti, ¿te enteras? Bien, ahora le respondemos Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia Venga, hombre ¿Me vas a decir eso? Dime la solución Tío, este tío es muy cutre Bueno, le hemos ganado Para vencer a la swordmaster Necesitamos Todos los insultos Y las soluciones Si no, no No hay manera Este Vale Ahí Eso sí, ¿ves? ¿Qué me ha dicho? No estaba apretando atención Ah, vale Ah, vale Bueno, voy a decirle ese, por ejemplo Bueno, no tengo la solución todavía Venga, dime otro nuevo He dicho esa por decirle alguna Porque no tengo la solución tampoco Vale Ahora A ver si se acerca algún pirata más Mira aquí, hijo Canalla de las cloacas ¿Cuál le digo? Me das ganas de vomitar Toma ya Toma, insulto nuevo Perfecto Voy a sacar todos los insultos en un gameplay Ya voy a sacar el silencio en un gameplay Ya voy a hacer este Total No tengo la solución bien, insulto nuevo ¿podrías repetirlo? eso le pegaría pero no tiene mucho sentido tampoco ala nadie me ha sacado sangre jamás y nadie lo hará tan rápido corres esa es la solución correcta no hay palabras para describir lo asqueroso que eres ¿por qué? me dice esas cosas tan feas esta no tiene nada que ver pero bueno ya dime otro no recordaba esta frase del soplon bien, ahí viene otro a ver, ¿cuál tenemos? ¿cuál tenemos? venga, hombre joder, me ha tocado el tonto el pueblo bien, al menos tienes una solución hijo no tiene mucho sentido lo que le he respondido pero bueno bien, ya lo hemos ganado bien, ya lo hemos ganado venga, ahora otro ¿tenga alguno para acá? podrido y sucio pirata bien, respuesta correcta bien, vamos a ver vale, esta tengo la solución correcta correcta me ha ganado lo importante aquí es conseguir todas las posibilidades de respuesta venga, hombre os vais los tres ahí al cruce madre que os parió esperarme por aquí en serio me están troleando ¿eh? otra vez este ¿no? ¿te has dado cuenta que todos los caminos llevan a Roma? lucha-muerte esta no tengo la solución venga, tío me jode mucho que me toquen a estos que no saben las respuestas ¿en serio? no, todavía no puedo ¿otra vez el tonto del pueblo? ¿no? bien hombre, me ha dado la respuesta vale, esta ya la tenía joder me ha equivocado debió enseñarte todo lo que sabes ya está ahora creo que sí tenemos todas las respuestas vamos a probar vamos a ver a la sword master y la retaremos a un duelo yo yo saludo bye aú Bien Bien Podemos aprender los insultos de la Sword Master Pero esto lo que no hará es facilitar la pelea con los piratas Así que No nos ayuda, más bien Es como hacer trampas, ¿sabes? Bueno, no tiene nada que ver Esta es fácil Hay que responderle Esta es fácil Qué apropiado tú peleas con una vaca Hmm, esta es difícil ¿Qué apropiado tú peleas con una vaca Este ¿En serio? No, mierda Era la de... Estaría perdido Ah, no, mira, sí Ha acertado No, me ha ganado Bueno Vamos a seguir practicando Nos faltan un par de frases Por lo que me acabo de dar cuenta Así que Busquémosla Caminar a camino Me gusta ¿Veis lo que digo? Me pongo aquí Y salen por allí Me pongo allí Y salen por aquí Es absurdo Bien 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 Bueno Bien 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 Yo Uff, no hay manera. Vamos a ir otra vez a probar de nuevo con la maestra de la espada. Au, me acabo de romper el codo con la mesa. Au. Au, me he equivocado. Au, me he equivocado. Au, me he equivocado. Au, me he equivocado. Hostia ahora estoy un poco Esta si es la de la vaca Siguelas ahí Venga que le ganamos Venga que le ganamos Nada tenemos que volver otra vez Hemos estado a puntito A puntito Ha estado ahí la cosa Vamos a intentarlo por última vez Y si no seguiremos en el próximo episodio Salimos y volvemos a entrar Yepa Estaría perdido si la usases alguna vez Ah, mierda No era Ah, esta es la del dedo de la nariz Es que la putada de esta pelea es casi súper larga Justo ya No, no, no No, no No, no Bien Bien Venga, amiga, que estamos ahí Me hace pensar que alguien ya lo ha hecho Venga, 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 que ganamos Sí que las hay, pero no las conoces Fuck yeah Ole, ahí, a la primera Como el que dice Otra camiseta 100% algodón He vencido la maestra de la espada Es mejor que esta, por lo menos Ay, bueno Vamos a dejarlo aquí, vale Ha costado vencer a Swordmaster 35 minutos, madre mía Así que vamos a dejarlo Like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima